Hacer un Roast Yourself no es tan fácil como creen Primero tuvimos que hacer la canción, ya saben, el ritmo, la letra, el beat Todo lo que tuviera que ser necesario para hacer de esta canción un temazo Para eso me dirigió a un estudio, pero el primer resultado no me convenció del todo Aquí les voy a poner la primera versión a reproducirse porque en serio es muy distinta a como es ahorita Si no cambió su camino encontró, si él es feliz, pero hay algo que al mundo le quiere decir Que no hay más caras que pueda ocultar la huella que vino a dejar ¡Hey, un momento! Ah, perdón, esta no es ¡Un momento! Ahora sí, antes de que sigan escuchando esa versión rara del Roast Yourself Quiero decirles que estamos a punto de llegar a 4 millones de Roast Pero no sabía cómo celebrarlo porque estaba solo en mi casa y aburrido Así que decidí hacer mi propia fiesta solo Me grabé con mi teléfono unos videos perreando y luego descargué VivaCot para editarlo Utilicé una plantilla que ya estaba en la aplicación de muchas que tiene Agregué los videos y listo, publicar en TikTok Y creo que el video quedó bien perrón ¿Sabías que utilizando esa plantilla pueden ganar asombrosos premios? ¡Sí, señores! Se vino la VivaFiestaCot ¿Dónde podrás ganar asombrosos premios? Nada más si subes un video a tu TikTok etiquetando la cuenta arroba VivaCotLatam Y los hashtag VivaFiestaCot y PandaAventurero Mencionas a 3 personas y listo Te recuerdo, link en la descripción Ahora sí sigamos viendo las letras raras de mi Roast Yourself Oh, no, 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 eso no es lo peor Hay muchísimas cosas que dan más cringe Ya van a ver Noche, trago, rola, nena Una buena fiesta Sí, noche, trago, rola, nena Cosa que no va conmigo Ese es de mi alter ego Pero todavía no se vayan porque hay más, en serio Te gusta llevar la contraria Quieres también pasarte de la raya Tú no eres panda, eres un gallo Siempre ganando batalla XE Le hicimos algunas modificaciones en la letra Que era lo que no estaba tan acorde a mi personaje Y luego nos tocó dirigirnos a planificar el video Y elegí a la persona correcta ¡Oscar! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bienvenido Él es Oscar Y es el director de D.I.P. Él es el encargado de hacer que todas tus ideas se hagan realidad en video Si quieres un panda en el espacio, él lo hace ¿Qué tan costoso es hacer un panda pequeño, Astrid? No, pues panda, imagínate Primero tendríamos que crearlo, básicamente Y ella es Astrid La directora de producción Todo lo que sea escenografía Personas Y cosas por el estilo Ella es la encargada Les expliqué mis ideas Las entendieron muy bien Y nos despedimos porque Estaba seguro de que iban a hacer un tremendo video El Roll Yourself con mis ideas locas Iba a costar 30 mil dólares ¡Ah! ¿What the fuck? Iba a quedar en la panda quiebras que hacía eso Oigan, oigan, miren Yo no tengo tanta plata Tenemos que bajar un poquito aquí Y ellos se ajustaron Por eso creo que ellos son los mejores para hacer todos nuestros videos musicales Me preparé para empezar a grabar el Roll Yourself Ahora sí, vamos a empezar a grabar este Roll Yourself El video musical Y no saben con qué personas me voy a encontrar aquí en este set Mi exnovia ¡Mara, qué linda! ¡Hi, exnovio! ¿No te puedes mover? No, ¿cómo te ves de guapo el día de hoy? Gracias Pues este es el outfit más sencillo, creo La que puede, puede ¿Estás consciente de que te vas a enfrentar con Mía en una cena? Tengo mucho miedo, tú juntas el ganado, pana Esa era la idea ¡A mi fondo están preparando todos los sets! En total hay alrededor de 18 sets No había visto una grabación con tantos sets en realidad Por acá vamos a simular que está el exterior Y por allá está la alfombra roja Aquí nos vamos a tomar unas fondazas Y a mí, Leo, Leo, mira ¡Salí en televisión! Uy, vamos a saludar a una persona que creo que ya sospechan quién es Y con ustedes ¡Mira, Mendy! ¡Te quiere que te quede, te quiere! ¡Pero qué lindura! ¡Gracias! Estoy súper feliz de estar aquí contigo en este video ¡Me encanta! Pero no creo que estés tan feliz porque te vas a ver con mi exnovia, Amara Pues sí, ya me dijeron que venía por ahí Yo estoy con toda la actitud, no sé qué por qué pasa ¡Ah, exacto! Sí, la somos amigos y ya Los tres podemos ser amigos, ¿no? Claro, sí, es verdad que sí Es más, se me acaba de ocurrir algo ¿Qué tal si hacemos un 24 horas siendo novio en los tres? ¿Qué? Van a deshacer un modenso No, si el video llega a 100.000 likes, vamos a hacer ese video ¡Ay, Dios mío! ¿Lo hacemos o no? No lo sé Bueno, está bien, yo digo que sí Si llega, si llega la meta sí Dime si crees en todo lo que dicen ¿O te molesta que vengas con Jimmy? ¿A no, no, no? Oh sí, miren ese estilazo de fotos que toma Leo Yo aquí Ser perra está de moda No están listos para ver a Mara y a Mía Vestidas, elegantes, bonitas para una conga roja Y portada de revista Allí vienen Ay, tienes tantos estilos Ahora llegó el momento más esperado Acá, las dos al mismo tiempo ¿Sí? Ok ¿Pero ya? ¿Pero dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí No, como así en la boca Ay, qué sabrosos Eso es justamente lo que va a pasar A Mara y Mía me van a dar un beso aquí Medialuna Medialuna Medio cico Medio cico Vamos a poner aquí un titular gigante Celos por panda Lo descubriremos en esta revista Pelea Siga peleando No me toques así Más duro Pero se supone que es una pelea más duro Más duro, más duro Es una pelea más duro Admito que juntar a Lía y a Mara No fue buena idea Se pelearon en medio del set Y eso fue un poco incómodo Si quieren ver esa pelea completa Vayan al canal de Lía Que se los voy a dejar allá abajo En la descripción Porque fue un poco Raro Primera escena del Rose Yourself Va a ser una escena continua Una toma continua Va a ser un poco difícil En donde van a ver el crecimiento de panda Y adivinen Quien es panda sin cabeza Yo Si es el Es Jimmy A Jimmy ya lo han visto en videos de Yolo Aventuras No se si se acuerdan Por ahí se los voy a poner Pero Jimmy esta vez va a ser mi mini panda ¿Alguna vez había sido un panda? No No Pero me gusta no pasa Siempre hay una primera vez Voy a contarles La historia de un pequeño Que siempre soñó ser grande Que tuvo un miedo De arriesgarse y lanzarse Pero hubo un día Que el destino cambió Y su vida volteó Hay que hacer un Rose Es muy cansón ¿Quién eres tú? Yo soy panda No, yo soy panda No, yo soy panda Un impostor No lo entiendo Eso que acaban de ver Es el panda En realidad es mi yo del pasado Era mi primera cara Sin rinoplasia Sin nada Soy yo solo Creo que ha llegado La parte más importante del video Que es cuando salen mis amigos de Yolo Aventuras A darle ánimos Y aquí están No, no me preguntaron atención Otra vez ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuánto alguien me amaba? Repito ¡Y aquí están! Cuidado, la gente no nos ha visto ¿Pero saben lo que van a hacer? ¿Qué haremos? No sé O sea, voy a estar recibiendo comentarios negativos Superfeos De haters Y ustedes Van a venir Van a salvarme Me van a dar un abrazo Y me van a empujar Para que tenga ánimos Para hacer cosas Como siempre ¿No? Sí ¿Eso lo hacemos todos los días? Todos los días En Yolo Aventuras Ay, se le partió una uña a Mariana Ya, le duró un día completo Ya me la ibas a pagar Porque me la hice hoy Después se la partes a Yolo Se llegó el momento de la fiesta Y saben que hubo muchos invitados Y acá se los voy a presentar A mi Rodríguez Su mejor amigo Y toda esta gente Que está ¡Ey! ¿Qué tal? Mi nombre es María C Yo soy Deirdy Vargas Yo soy Jonathan Clegg Y yo me aleja Yo a Lina Ay, en serio chicos Gracias por venir Los quiero Gracias, fue increíble Estar en esa fiesta falsa Fue una fiesta falsa Sin alcohol Les debo la botella de rojo ¡Ey! La mejor fiesta La he pedido Últimamente Nos dieron unos vasos Supuestamente como para tener vasos Porque en las fiestas La gente toma cosas Pero los vasos no tienen Absolutamente nada Fue una fiesta increíble Excelente escenario Muy buena iluminación La música increíble Pero la bebida Fue la bebida Imaginaria Tus coñones El video no sé Creo que aquí sí quedó chévere Ya solo estuve en la parte De la fiesta final No he visto nada del resto Casi sentí por invitarnos Quiero salir a una miniatura Este no es tu video Esta no es tu canción Pero si no es que sí Está re chévere Aparte tu nueva cabeza Que está increíble Aunque tu nueva cabeza De panda huele a pescado Necesitaba que estuvieran aquí Tik Tokers Que yo veo así deslizando Que me salen de para ti Y pues mis tres son los mejores ¡Tan bien! ¡Ay, Dios mío! Claro que no Sí, tú sabes que sí fue la pescado Esta no, la otra Lo quedaste debiendo Los pasapados Los pequeñitos Gracias por venir Espero que les haya gustado el roast Quiero gracias por aparecer Yo también, mejor amigo Pino que hace parte de la mesa Amén 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 Hoy ha sido un día pesado Pero gracias muchachos Por acompañarme Gracias manager Por estar aquí También presente Lo bueno es que ya terminamos De grabar dos videos musicales Hoy ¡Qué loco! O sea ¡Agracísimo! ¡Qué de loca! Dos videos musicales En 24 horas Cuando ya como cansado Míralo ¡Felicitaciones! ¡Chao! Yo no tengo caso ¿Tú hay que hacer? Yo solo miro ¡Ja, ja, ja!